Carpe vs. Chuck Bienvenidos muchachos Bienvenidos al Cypher de FMS Barranquilla Prueben los micrófonos muchachos Carpe Listo, determinen quién arranca muchachos Arranca Carpe, listo, visuales Vamos con el Easy Mode, batalla 4-1 Pero para que todo esto arranque Gracias parcero, gracias gigante Barranquilla, todos con el ritual Toda la gente que nos ve en casa ya sabe también que lo hacen igual Con tus manos en el aire Barranquilla Cuéntalo Check, 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 check the mic ¡Eso es! Te lo damos en 3, 2, 1 ¡Gip hot! ¡Gip hot! ¡Gip hot! ¡Gip hot! Te saco la onda en esto En tu pelo liso de guiso Te lo voy a dejar crespo ¡Última! Pedazo de perra Me queda la última ¿Cuál es la que aparece allá atrás? Se llama música ¡Yeah, yeah! Aborigen Así son los indios de mierda Las escriben y se rigen ¡Tiempo! ¿Dónde está Río para Cartel? ¿Dónde está Río para Cartel? ¿Dónde está Río para Cartel? ¿Se escucha? Listo, vamos Muchachos Todo bueno ese rellenado de origen ¡Vamos! Ahora, ¿dónde está mi gol para Jack? ¡Gip! 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 ¡Hey, hey, hey! Digo Jack ¡Hey, hey, hey! Se lo damos en 3, 2, 1 ¿Qué quieres que te diga las manos arriba? Soy anónimo de una manera que es agresiva Nadie conoce lo que hago Ni tampoco mi talento Soy anónimo Pues es desconocido el asesino perfecto No necesito que conozcan mi nombre Sino mis prosas Y las cosas que yo he hecho desde London Vine para invadir tu casa Llegué de inmigrante y me acomodé Ahora soy el rey de la plaza Le doy contrato a los platos a cada rato Cuando se trata de rapear en cualquier tipo de formato Maltrato al vato con su técnica, convive de rato Y hago que el máster de técnica se mire como un novato Yo hago lo que quiera, nigga Por eso lo jodo De una manera que suena agresiva Saben en que se parece un desodorante Esta puta malparida Que nació pa' la altura de mi axila Quieres llegar a este punto Pero no es condecoración Condecoración Quieres llamar la atención El duzando con las métricas Cada puto patrón Sí, sí, ya te vimos No lo quieras llamar la atención No soy fantasía sobre cada instrumental Soy la última dinastía del nieto del volcán Las mañanas y las días de manera criminal Un juego pa' matarlo Fantasía final Tres, dos, uno Vamos a decir que rapeo mucho pa' no decir que yo rapeo demasiado No soy talento, soy un friki que hace esforzo en lo rapeado No hay manera de que puedas, puto desagrado Me esperan al final con barrio, no te sientas ajustado Barrio es lo que rimo, maniga Hey, te voy a romper la pantalla como si fuese gorila La gloria yo la consigo aquí enseguida Tú eres una trampolín pa' mi siguiente vencida De piso y avanzo, ¿cómo quieres que lo haga? La clavo como toda en la música improvisada La clavo como Lebron dentro de cada entrada En bandeja o encabada, ¿cómo quieres que lo haga? El vestuario no me importa, ¿qué coño es lo que pasa? La tarima es mi casa, yo me siento en esta plaza No es un grito en el sótano, te digo la verdad Aunque grites en el tosla no se escucha soledad Un poco, hijo de puta, pa' matarte con rima Me dicen el tiempo, pues mi gajugas lastiman Te voy a matar desde una y mil noches Soy el joven de oro que se volvió el viejo ponche Dicen que son buenos, soy la voz de la experiencia Dicen que tú pierdes, es la voz de la conciencia No es tu ciudad y deja la prepotencia Que las apariencias engañan, hoy lo dejo en evidencia ¡Tiempo! ¿Carta está listo? Hard mode Barranquilla pone las manos en el aire Así es, así es Chan versus Carmelio Hard mode Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Gip hop! Me rapea en el mar, yo soy el mejor, tú eres el mejor A lo mejor cometerás un error Dices que eres un rapero, en la hoguera un demoledor Le apago la llama del freestyle, suena su despertador ¿Qué te pasa? Yo cuando improviso tengo rimas guasa, tu estilo no me pesa ni me pasa Yo te mando al norte porque mi golpe al torpe lo voy a dejar a cuatro radios de su puta casa No seas súper lejos, yo soy el que sé Yo soy el plan A y este Karen Monda es el plan B Yo sobre el ritmo tengo R.A.B. y R.A.P. Soy el mejor de las métricas, analiza la metra que te tiré Yo cuando improviso te mando al paraíso Y tu cara rara va a parar al piso Y cuando pregunte quién lo hizo Siempre responde Carpe Diem porque Carpe Diem es preciso Conciso Ve que yo improviso muy jodido Te dejo molido, plazo de malparido Qué carcajada dando rimas sin sentido El chan era muy bueno, pero se quedó en el olvido Por eso ahí fue la fila, yo me pongo las pilas Yo cuando improviso soy más que violento Tú no duras el fragmento de la Duracell No duras el evento que Carpe Diem lo hace violenta ¡Tiempo! Oiga muchachos, esta batalla también ese más ruido Para Chang y para Carpe más ruido Más ruido, más ruido Ahora sí, ahora sí se siente la energía Continuamos, vamos con el tercer round de esta batalla Carpe está ready Vamos con temáticas mi hermanito Fijas, temáticas mi brother Entonces, cuatro entradas para cada uno Ida y vuelta Para que esta vuelta arranque Ya saben que hay que hacer Barranquilla Ya saben que hay que hacer Barranquilla Me fueran las manos en el aire, familia Ahora sí, ahora sí Suéltalo JP Suéltalo JP ¡Cuidado! Check, check, ah Todo el mundo con las manos en el aire La mano al aire Te voy a dejar Se lo damos en tres Tres, dos, uno, carpe Alienígenas Alienígenas Mi palabra es de otro planeta Negra la neta Admítela Yo cuando improviso soy muy nato Soy un platillo volador Porque hago pa' acompañar bien los platos Eso es sí, mi rima es metal Es de otro planeta Es de Marte o de otra parte Donde el arte lo respeta Donde Carmen tiene arte Y este parce es del planeta Donde no hacen sino hablarse Y sembrarse las libretas De ahí viene Yo soy un rapper muy hardcore Este niño es un platillo Y hoy lo vuelvo un volador Es verdad Pedazo de hijo de perra ¿Por qué no te vas? Que ya nadie te acepta Aquí en esta tierra Admite la verdad Que tú eres un rapper frustrado Dado que a otro planeta Con sus letras va viajado Está equivocado No sabe rapear tarado Objeto rapeador Que no es identificado Que no es identificado Es demasiado sencillo Cuando estoy rapeando Juro que este perro pierde el brillo Él no es un monstruo Es un demonio de bolsillo Y da tanta risa Que empiezan a sonar platillos Dundumbas ¿A dónde vas? Yo hoy digo la verdad Tengo la habilidad De una manera que a ti te escoñeta A mí me parió mi madre De una manera boleta Aunque cuando me así Me dijo que mi padre Era de otro planeta Que le decía la verdad A los aztecas Que en el mundo completo respetan Que las galaxias se mueren Y los comos se inquietan Con razón siempre sentí Que yo era el príncipe Vegeta Quieren llegar pero Llegué hasta la meta Te voy a mostrar de una manera concreta Para poder pagarme Prendan una discoteca Que necesitan 10 mil ganancias Y sus estrellas concretas ¿Dónde está su ruido Barranquilla? Hey yo, hey yo Barranquilla Os veo pero no os oigo ¿Dónde estáis? Así es muchachos, así es Vamos con la vuelta De este round de temáticas Arranca Chak Suéltalo JB Quilla Excelente brother Allá mi pana también Allá la gente los veo claros también ¿Qué pasó muchachos? Allá también ¿Qué pasó? Esas gradas ahí Con las manos en el aire Dímelo Hey yeah Check, 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 check Ah, viene Jack Y se lo damos en 3, 2, 1 Rappear del demoniado Con el verso improvisado No sé cuál es la temática Convive que ha tocado Parece que es el nivel De este puto fracasado Porque intento, busco Y no lo encuentro Por ningún lado Póngame la siguiente Que es graffiti Y tú lo vas a entender Yo tengo el estilo Yo tengo el nivel Yo soy un rapero hermano De la cabeza a los pies Y las bombas de las que hablo No nacen en Israel Y es así que son cosas Maldito infeliz Yo grafiteo por las calles Yo grafiteo el street Y te voy a decir algo Tú eres un buen hombre Por eso en mi barrio Habrá un graffiti en tu nombre Lo que solo hacemos de verdad Es infeliz Y yo tengo que demostrar Que yo te mato sobre el beat El rapea pa' ser El mejor de su país Yo pa' que cambie el nombre Del barrio a la fecha En la que nací Mi nombre estará ahí Y nunca va a estar la fecha En la que nació este en sí Porque yo voy a hacer un graffiti En la city del Hill Y voy a tachar mi nombre Sobre el nombre de este Hill Con un graffiti ¿Sabes por qué rata? Porque soy grafitero No con tintero Me das la pata Yo soy graffiti Y saco de la city A esta cata Y después te hago mi friti Te pongo encima mi chapa Pedazo de rata Tú no tienes el caché Mira la cara de puta Y tristeza que le pinté ¿Sabes por qué? Porque este HDB No tiene caché Es un graffiti Porque está pintado En esa pared Él no tiene nada Él no tiene nada Es verdad yo tiro free Hago un graffiti Para toda la gente Que está ahí Él también hace un graffiti Cuando se tira su free Porque cada que rapea La gente le hace Tiempo Tiempo Estamos pintando la historia Y a continuación aquí Muy cerca Puerto Colombia Que, 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 que viene Todo grafiter mi hermano Que, 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 que viene Que, que, que viene Random mode es lo que viene Que, que, que viene Que, que, que viene Que, que, que viene Que, que, que viene Random mode Uh Señoras y señores, ocho por ocho con imágenes, arranca Carpe Diem, pa' que esta vuelta arranque, la manito a la aire muchachos, la manito a la aire muchachas, suéltalo Jamie. Viene el random mode. Shake, 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 yo. Ahora viene el random mode. Ponerlo ahí arriba familia, es en 3, 2, 1. No, 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 no. Si su baúl tiene letras por todas partes, tengo que matarte maniga, por eso es que te mato de una forma que suena más que boleta. Yo soy una botella del plástico con mis rimas y mis letras, porque pasarán 10.000 años pa' que salga del planeta. Pa' que salga del planeta pero vuelo, ahí lo meto como papel o como un escalpelo, meto su papel del cielo. Yo soy como el caneca, porque caneca ha ido desde el cielo, como la caneca, como cancerbero. Yo soy el mejor entre todos los raperos, meto el cuerpo de aquí de este culero. Y de las próximas jornadas en las canecas, el de estos compañeros. El de otros compañeros, lo de él a mí me fastidia. Yo tengo que eliminarlo, por eso es que a ti te alivia. Por el tongo con letra, por el tongo con gaviria. Soy la biblia, palabra de Dios línea por línea. Tengo que matarte y esto es más lacra. Del bolsillo saco el aquí rata, tatatata. Después de lo que tú pierdas y quedes como una puta rata. Cuéntale a todos que la culpa es de la vaca. La culpa es de la vaca, la culpa es del madafaka. Que a la vaca que está acá le va a clavar una estaca. Este dice que destaca, pero acá no taca. Este no saca porque de la biblioteca el chan nunca un libro saca. Se entiende mi freestyle tan madafaka. Este rapero dice que improvisa muy bonito. Es como un libro, lo dice el bobito. Línea tras línea, como la biblia, porque ya todo está escrito. No está escrito y lo mato, por eso mato a este vantado. Porque el tema es libro y tengo que redactarlo. JB ponle un doble tempo a este maldito bastardo. Pa' ver si salvas a Harry con el andén de tres cuartos. Tengo que matarte una vez y suelo más exacto. Por eso es que moto con un flow más malandro. Metí al diablo en la botella para ser más malandro. Y como no me gusta la sangría, me la tomé a fondo. ¡Blando! ¡Ay, primo! ¡Ay, primo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Quiero ruido para Chan! Banda, con esa misma energía, con ese mismo amor. ¡Ruido para Carpe! ¡Carpe! 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 Ahora sí, señores. Ahora viene un round que está candela. Esto está que arde. ¡La gente quiere sangre! ¡Tráeme sangre! ¡Ah! ¿Estás ready? ¡True blood! ¡Minuto sangre! Pa' que esa vuelta... ¡Ya! ¡Las manitos en el aire! ¡Las manitos en el aire! ¡Las manitos en el aire! ¡JV! 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 ¡Ay! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Para aquí! ¡Sí, rechida! ¡Te lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Lo voy a eliminar sobre cada instrumental. Un ritmo que es fenomenal de una manera que suena espectacular. Me la pusieron difícil, carnal, porque tiene menos sangre que una toalla húmeda que uno se puede usar. Tengo que matarte porque eres blanco, maniga. Me aglanto como mi mente, o quizás blanco como mis líneas, blanco como la inocencia del que rápido murió. Caminas con desorden, tranquilo que el rumbo lo marco yo. Mucho gusto, Carpe Diem, ¿cómo estás, mi bro? A veces me dicen adiós, a veces la muerte con su ocio y la muerte con su voz vino a decirte adiós. No preguntes por el Dios o el diablo que aquí yo soy los dos. Mi habilidad suena veros, mi habilidad sí suena atroz. Él solo sabe metricar, diciendo que hace Big Bo. Yo rapeo lo que quiere y no me importa lo que hace el bro. Él es un simple prestajero, yo la voz del hip hop. ¡Vamos! ¡Díselo! No, no, no te parece. Y esos gesticos que me apetecen, creo que me las escribo para que entiendas de una manera muy fina. Escribo mi nombre dentro del freestyle de América Latina. Escribo mi vida y escribo mi muerte improvisando como siempre. No sé si lo entiendes porque todos ignorantes. Alguna vez nos fuimos, pero nos hicimos sabios caminando durante el camino. ¡Miempo! Más aplausos para Chan, más ruido para Chan. Carpe, ¿estás listo? Carpe, ¿estás listo? Llevo, llevo, llevo. Con toda, papá, con toda. Las manos en el aire para recibir a Carpe Diem. Todas las manos en el aire, Barranquilla. J. Pete, el instrumental. J. Pete, el instrumental. Carpe Diem. Tres, dos, uno. J. Pete, yo soy un peregrino, jornada tras jornada. Camino y camino, las montañas elevadas. Vine a hablar de este camino, el camarino no da nada. Acá de callo, acá llorando, Chan no se gana nada. Él es malo, eso lo sé. Yo soy un rapero puro, crudo y más improvisado. Que usa una toalla, la toalla la va a usar él. Para que después de esta batalla no se le note el sangrado. Estoy equivocado, te hablo claro. Te apunto para la frente y sin verte te doy disparos. Este piro es Dios y el diablo. Dios porque nadie lo ha visto y el diablo porque es muy malo. ¿Esa es la verdad o no es así? Yo te respondo. Cada que improviso sobre el micro soy redondo. Este tipo dice yo soy el rapero más gordo. El rap no se va en la pinta, el rap se lleva en el fondo. En el corazón así se improvisa. Cuando improviso rapeando en esta ronda. El tres cuartos de Harry Potter, el lagarto si te acabo de meter tres cuartos de mi poronga. Ay, que si no es una mierda buena. Yo cuando improviso tengo una rima muy cabrón. Voy a hacer una médica que suena un vacilón. Soy las tijeras de Dalila para el puto que Sansón son. Son rimas. Párala, párala ahí, párala ahí. ¿Dónde está el ruido, Quilla? Ay, ay, ay. Carpe, 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 carpe. ¿Están listos? Vamos con la vuelta, papá. Suéltalo de una, J. Embajar los sonores, por favor, del ritual. Yo, familia, por favor. La gente conectada. Colabóreme, homen. Una manita en el aire. J.P. Dos, uno. Vámonos, vámonos. La gente con las manos en el alto. Porque sabe que carpe ya hace un asalto. Cada vez que rimo yo dirijo los estilos y el impacto. Porque este raper no puede con el ritmo que saco. Cada vez que rimo yo destaco. Agarro la cabeza de Char y la mete al saco. Dice que rapea, pero yo le quiero el eje. Porque este es un hereje y es solo un peje lagarto. Ella la parto cada que rimo en el vida. Arruino y te saco épicas, métricas, modo poder. Con mi estilo, con mi frío tan puro. Y todo loco, con mis técnicas. Porque este raper no tiene el estilo. Ni tiene la tétrica métrica para rapear. Si me quiere ganar, tiene que arrodillarse pa' que le den réplica. Porque a ti no te lavarán nunca, puta baracada. Tú no dices que tienes una rima, pero todas las rimas que tiran son improvisadas. Porque solo tiene mamá, si no tiene rimas da. Que la tétrica que traigo sube nada más pesada. Yo quería una puta, pero bien vestida. Bien peinada y esta bien no despeinada. Es peluca, da hijo de la puta. Te voy a matar, te doy en la nuca. Nunca me vas a ganar porque no puede y no da frutas. Me arme de fruta, y se transmuta. Pedazo de bruta, tranquilo que con la plata que me pagan. Te doy pa' que te hagas otra peluca. La gente le gusta y alza las manos. Diciendo al Carpe di en saco algo del venezolano. Mejor lo echamos o lo dejamos. O dejamos que rape libre y nos salimos todos y vamos a tomarnos algo. Porque este rapero no va a dar nada, cada vez que el impromiso sea caliente. Dice que gana, pero no tiene la actitud ni tampoco tiene todo el coeficiente. Yo cuando rapeo lo hago puro con la técnica que tiro porque suero más potente. Este rapero dice que tira la rima, pero yo lo despludo con la gallina con toda el agua caliente. ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde está el ruido! ¡Chun! ¡Más que listo, papá! ¡Suéltale, suéltale! JV de una, JV de una. Y ahora quiero ver a toda barraquilla. Quiero ver a todo el mundo saltando. Ajá. ¡Qué, qué, 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 todo el mundo saltando. ¡Ahora dilo, Quilla! ¡Ahora dilo en tres, dos, uno, cámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! JV de una manera que suena demasiado diferente. Me dice que estoy haciendo lo mismo, que te es tonto. Y te lo juro, convive, no me pierdo. Porque soy tan caragán que el plan mío es tocarle las huevas al diablo de todo ese mismo infierno. Quiero llegar a este punto y te lo juro por mi madre que en este momento suena mucho más violento. Y entro dentro de esto, demostrando cómo coño de la madre escoñando tus argumentos. Y yo me arrodillo, me arrodillo de verdad. Consiguí tu orgullo, buscaba tu dignidad. Yo sé cómo coño mantenerme en diga para decirte que tengo todita esta estabilidad. Que lo que es primo, te deprimos o los primos. Este está pendiente de todos los chingos de los colombianos. Pat, primo. Quieres llegar a este punto y lo necesito. Este estilo suena más que fino. Cojo el micrófono y te adivino. Arriba no están las respuestas del camino. Están de frente o abajo mío. Por eso lo digo, amigo. Mucho gusto. Yo soy Char y esta es la perra del chino. Último. Es la perra del chino porque vino gritando y perdió conmigo. ¿Saben por qué es la perra del chino? Porque los chinos son comida y tú pa' mí eres pan con... ¡No se escucha la ronquilla! ¿Quién habla de chinos? Luxury. Señoras y señores. Suede. A continuación. Terciopelo. El round de lux. Tres entradas en la capela. Luego 120 segundos. Cuatro por cuatro. ¿Está listo, Char? Toda barraquilla y el mundo entero. Silencio. Tres, dos, uno. A mí ya me mama el huevo que digan que me las escribo esta perra de la escena. Si él también se las escribe. Y ese es su único dilema. Porque practicar las métricas en casa para soltarla diciendo que es puesta en escena y adjudicar que el ingenio es escrita, eso es parte del problema. Eso es parte del problema. Si no fuera porque se las escribes a mí, me gustaría cómo suena. Pero a mí este Gil en el Big no me da guerra. Carpe no es hijo del chino, pero este chino es un hijo de perra. ¡Mmm, mmm! Y eso no me hace menos hombre. Porquería. Aquí hay demasiados hijos de perra cuya prostitución hizo que sus hijos tuviesen hombría. Y a mí no me molesta que le digan a mi madre, dama de compañía. Eso no habla mal de ella, habla mal de la perra que te cría. ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No hablé de tu mamá porque no la conocí, pero como él es populista dijo, uy, mi oportunidad es ahí. ¡Ay! No habla mal de mi mamá ni la mamá de él en sí. Lo que hablas de mi mamá habla muy mal sobre ti. ¡Oh! ¡Mmm! ¿Por qué no me crió como a ti, maldito ignorante, que sin conocer a mi madre, adjudicó a mi madre de perra un patrón antes? Si dices algo que no es cierto solo para que puedan gritarte, puedes ser muy fristalero, pero eso fue muy poco rapero de tu parte. ¡Oh! Y poco rapero no es usar el populismo para que ustedes le griten. Si habla de la mamá, yo hablo de ella, lo victimizo y hago que todos se exciten. No es culpa de tu mamá que tú hasta acá llegaras. Desde Japón lo mandaron sin que desayunara. ¡Oh! ¡Y we know! ¡Y we know! ¡Y we know! ¡Tres, dos, uno! ¡Resto! Tengo hambre, de hecho, tengo la barriga muy flaca, y desde China te lo juro que comida me hace falta. Organización, dejen de ser tan bastardas, que yo lo pedí perro y me lo trajeron rata. Lo trajeron rata, trajeron al ratón y en un rompompón lo dejé en cuatro patas, lo mandé con un cubata. Esta es una puta banata de rapear e improvisar. ¡Chan! De eso se trata. De eso se trata. Maldita madafaka de poner un pie en el mapa, de mostrar quién es más lacra que hacer ese coñazo de mierda. Juro que nadie se destaca y a Yusumer y Yagestay lo hicieron en Caracas. Lo hicieron en Caracas y por qué hablas con esas malas tibias y con esas palabras. Lo hicieron en Caracas, eso me habla. Pero este Gil vino de Pekín a hablar mandarín estándar. Mandarín estándar es lo que dice este señor y dijo tibia sin sentido, sin sentido y sin razón. Es el problema de estos métricos maricón que por adornar las cosas se olvidan del español. Y tú por clavarla en un patrón no te olvidas de nada. ¡Gritas como un mongol! Ese es un bobo este pedazo de cabrón. Estás fuera como lo estaba Rondón. Ahí viene Rondón. Salomón, el que trajo la línea de Dios dentro de cada oración. Claro que soy Salomón y eso es algo obvio porque combas como tú solamente son otros demonios. Yo soy un demonio, un demonio eterno. Me salí, se la metí y dejé al chato de enfermo diciendo que era un rapero que venía del infierno. Pero mírenle la cara, es un angelito tierno. Soy un angelito tierno mi carnal que se rebeló contra Jesús y le dijeron Satanás. Y todos los días me llama por el celular diciendo desde que te fuiste el cielo no suena igual. Esa rima no es algo listo. Lo meto en religión y dice, uy, religión, listo. Él es muy listo. El chancera se escribe de hace años antes de Cristo. De hace años antes de escrito, dice este novato. Rapeo con formato y dice, uy, rapeo con el formato. Rapeo con escritas, escritas de hace rato. Te gusta ser un chancel, pero no lo notes tanto. No lo notes tanto. Yo no grito como perra, yo canto. Yo no grito como perra, ni me acelero tanto. Yo no grito, tengo magia que se contagia y encanto. ¡Ciempo! No escucho los aplausos. Inscríbete al canal de FRF. Las mejores competencias del ascenso a FMS. BDM, Street Warriors, Copa Federación y mucho más. Conoce a las nuevas promesas del freestyle. Todo esto y mucho más en el canal de YouTube de FRF. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inscríbete al canal de FRF, las mejores competencias del ascenso a FMS, BDM, Street Warriors, Copa Federación y mucho más. Conoce a las nuevas promesas del freestyle. Todo esto y mucho más en el canal de YouTube de FRF. Vamos a conocer la determinación del jurado, muchachos. Por favor, ubíquense junto a Vaca. Carpe Diem, acercándose a mí, por favor. Ubíquense junto a Vaca, por favor, muchachos. Y toda Barranquilla y la gente en sus casas. Me acompañan desde 5, 4, 3, 2, 1. ¡Réplica! 65.5 para Carpe Diem y 60 para Chad. ¿Cómo es la réplica, banda? Dos minutos, 4 por 4. Pura candela, pura sangre. Como aprendimos en la calle, como aprendimos en la plaza. ¿Y qué hay que hacer pa' que arranque aquí en mi casa? ¿Qué hay que hacer pa' que arranque en mi casa? ¿Qué hay que hacer pa' que arranque en mi casa? Pon tus manos en el aire. Ponlo ahí arriba, Barranquilla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Te lo damos en...? 3, 2, 1. ¡Listos! Voy a invitar a este rapero que no tiene contenido Porque es solo un novato y el solo trato servido Le demuestro que mi rap suena pulido Se llama Chan Elías, apellido Ingeniero de Sonido Apellido Ingeniero de Sonido Lo presumo porque hago que tengas fallas Mientras que voy y me fumo Gracias por la réplica, pelotudo Sacaste un punto, puedes presumir Que eres el número uno Yo presumo, esa rima él la tenía preparada para aquí Desde el día número uno ¿Sabes por qué? Yo cuando improviso digo la verdad Porque este es un junior porque es mi natura Yo, junior, soy su papá Junior, mi papá, qué cosa tan chimba Para poder ganarme tiene que chuparles la pinga Yo soy nacional, es una cosa distinta Soy nacional, ¿en qué copa quieren que sirva? En la copa rota Pero sin gritar así porque se corta la boca Ese chino no es pinta ¿Ya vieron que sus tatuajes ven que se le nota mucho la tinta? Rimó tinta con tinta Y eso lo llena de orgullo Hablo de buscar, por eso es que yo sí lo destruyo Hablo de fútbol Y lo mencionó con orgullo Juega fútbol que en freestyle La liga no es lo tuyo ¿Cómo deberías jugar fútbol, perdedor? Les voy a decir por qué mientras hago mi rap tan conmovedor ¿Saben por qué debería jugar fútbol este señor? ¿Por qué? Porque es como Cristiano Ronaldo Le llaman el máximo anotador El máximo anotador Porque soy real Y lo digo con capricho ¿Cuántas veces esa mierda la han dicho? Soy CR7 Por un simple capricho Tengo a esta bicha loca Esperando por el bicho ¿Saben por qué no pudo pasar? Porque yo soy la barrera Última vez Y se representa a la bandera O bueno, la representaba Porque ahora es la lavandera Claro que es la lavandera Por si acaso no lo piensan Utilizó referencias de dudosa procedencia Dijo que me las escribía Escribiéndole esa sinvergüenza Toma cinco mil y ve Pa' que te limpien la conciencia ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Dónde está el ruido, Quilla? ¿Dónde está el ruido, Quilla? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? ¿Les queda una y una? ¡Ay! Cinco mil pa' qué Yo me pregunto Cinco mil pa' qué Mejor que alguien de la grada Cinco mil al chan le dé Pa' que se cumple una media Que le combine con el otro pie Con el otro pie Tengo que demostrar que analizo Lo tengo mirando cuando improviso ¿Saben por qué puse esta foto? Por el desquicio Odio el populismo Al rojo Yo lo dejé por el piso Ahora sí, bandita Ahora sí ¿Dónde está su ruido? ¡Y! 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 Ahí quedaron ok señores y señoritas del jurado ¿Listo? Están determinando los muchachos Estamos en vivo Un saludo muy especial A toda la banda que ha resistido con nosotros A toda la banda que está dando aguante FMS Colombia Sigue adelante Esto es el flow más preciso El flow interesante Muchachos Ubíquense por favor Esta determinación es directa en Baca Manito Vamos a conocer ¿Quién se lleva esta gran batalla? Para esto Todo aquí ya me acompaña desde cinco Cuatro ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Tenemos nuevamente ¡Réplica! Ahora empieza usted, ¿sí? Sí, señor Oiga Me está diciendo la producción acá Que no pueda haber réplica Aquí me están diciendo, muchachos Dí que réplica sí, pero doble réplica ¿Réplica acá? Dímelo Pietro Dímelo que hacemos acá, manito Dímelo Dímelo ¡Réplica! 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 Listo, muchachos Me indica a la producción Que los que han votado réplica Determinen nuevamente Chequeen nuevamente las tablets Y tienen que votar, muchachos tiene que votar me dice acá la banda listo muchachos ahí les quedamos les quedamos debiendo esto para después muchachos por favor cuenten votaciones nuevamente muchachos determinen los jurados que ya habían votado creo que se va si ya ni van cierto los que tengan ya un ganador por favor claro si todos lo vamos a volver a hacer listo carmen por favor ubícate chan ubícate nuevamente vamos con la determinación de los curados por favor barranquilla y el mundo entero nos acompañan desde 3 2 se la lleva chan 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 hey yo hey gente muchachos primero que nada quiero que sepan que a todos los que estén inconformes primero eso no es culpa mía nosotros no tenemos la culpa de los problemas de la organización porque empezaron tarde nosotros lo que queremos es brindarle un show de calidad muchísimas gracias por el recibimiento se les quiere un chingo y un aplauso para carpe dieck es un titán por favor muchachos big chan big chan